Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes y estoy aquí de regreso después de una parada técnica que tuve que hacer ayer jueves. Lamentablemente mi micrófono tuvo serios problemas que afortunadamente ya he arreglado y eso me impidió transmitir el cafecito informativo de la jornada anterior. Eso sí, ya estoy de vuelta. Hoy me voy a tomar un café doble. Me voy a dar un sorbito largo por este jueves y también por hoy viernes 10 de mayo de 2024. Así que voy a con ese sorbito sin azúcar y largo, largo. Después de este cafecito, les cuento que hay un concepto que se llama sentir vergüenza ajena. En Cuba también decimos sentir pena ajena porque para nosotros la pena es sinónimo de vergüenza muchas veces en nuestra habla coloquial. Pues yo sentí pena ajena ayer cuando miré un pequeño video en el que Miguel Díaz Canel, el gobernante cubano al que nadie eligió en las urnas, que estaba de visita en Moscú, Rusia. Ya saben que para la investidura de Vladimir Putin que se ha eternizado en el poder ruso, pues allí Miguel Díaz Canel en este pequeño video que vi reafirmaba la concordancia, las similitudes y la confluencia del régimen de La Habana con el Kremlin y aseguraba, voy a decirlo textualmente, deseamos éxitos a la Federación Rusa en la operación militar especial. Esto, señoras y señores, ya saben a qué se refieren, a la invasión rusa a Ucrania que La Habana, siguiendo a pies juntillas el guión de Moscú, pues le llama operación militar especial. Ahora bien, cuando uno mira estas imágenes, el momento en que Miguel Díaz Canel está diciendo esto es el momento en que da vergüenza ajena porque se ve que está como tragándose las palabras, las masticándolas, no tiene ese furor, ese entusiasmo, esa algarabía revolucionaria que muestra en algunos de sus discursos en el interior de la isla, sino que está sabiendo que cada palabra que está diciendo allí le está costando también fidelidades, le está costando apoyos, le está costando amistades ideológicas y políticas, porque, como saben, la invasión rusa a Ucrania ha generado un rechazo global prácticamente en todas partes con algunas excepciones, el grupete de los depredadores de las libertades, el grupete de los autoritarios, el grupete de los impresentables dictadores del planeta. Ahí está Miguel Díaz Canel prácticamente tragándose las palabras, masticando cada sílaba sin expresión en el rostro diciendo del apoyo de La Habana a la operación militar rusa en Ucrania. Y todo esto, bueno, ya sabemos lo que significa el que paga, manda, el que da el dinero, el petróleo, el poderoso dicta lo que los súbditos dicen. Y eso es exactamente lo que ha estado diciendo y haciendo allí Miguel Díaz Canel. Esto tiene repercusiones políticas y diplomáticas de gran calado y también pues sella, cierra la evidente deriva del régimen cubano como satélite de Moscú. Hemos vuelto a ser satélites de Moscú, ya no existe. La Unión Soviética ahora es una especie de emperador Putin y alrededor de ese emperador Putin pues Cuba circula, Cuba se mueve en lo político, en lo económico y en este tipo de declaraciones de geopolítica específicamente. Espero que este video circule dentro de Cuba, que la gente pueda verlo porque es una muestra del oportunismo, la máscara, la capacidad de mimetizarse, de convertirse rápidamente en otro discurso, de bramar contra la guerra en un lugar y apoyar al invasor en otro. Fíjense qué cantidad de máscaras, qué simulación, qué arte para el camaleonismo. En fin, vergüenza ajena me da y eso que no le tengo mucha simpatía o más bien ninguna, pero no dejo de reconocer que cuando dice eso nos pone en la picota de la vergüenza a todos los cubanos también. Cuatro balseros cubanos que pasaron nada más y nada menos que 34 días a la deriva en una pequeña embarcación construida con trozos de madera y también latas, fragmentos de latas, pues recibieron en estos días una tarjeta de residencia por razones humanitarias para quedarse en el territorio mexicano y allí poder trabajar, abrir una cuenta de banco, gestionar cierto estatus burocrático para estar en México. Estas personas que son Yuriecki Romero, Mario Sergio Márquez, Rogelio Loaces y Diosan Lazo han vivido una verdadera pesadilla. Como les dije, pasaron 34 días a la deriva en esta embarcación muy precaria, pues llegaron cuando fueron interceptados en el mar por pescadores mexicanos, llegaron en un estado muy deteriorado de deshidratación y también prácticamente al borde de la inanición porque se quedaron sin suministros durante tantos y tantos días en alta mar. Para colmo, en la embarcación iban ocho personas y cuatro de ellas murieron en el trayecto. O sea, estos cuatro sobrevivientes tuvieron que ver la muerte de sus colegas de balsa, los lanzaron al mar, los cuerpos ya, cuando las personas habían fallecido. Y estos son traumas y capas y capas de traumas que se suman no solamente al deterioro físico que sufrieron, sino también al impacto psicológico y en la salud mental que puede tener haber vivido una experiencia de esta magnitud. El consulado cubano en México, bien, gracias, ni una palabra, no ha dicho nada de brindar asistencia a estos cubanos en una situación tan límite, tan espantosamente al límite. Ahora están recuperándose, incluso algunos de ellos todavía están hospitalizados. Como les dije, el deterioro físico era bastante impactante. Las fotos que se han difundido del momento en que fueron rescatados del mar hablan por sí solas, hablan del desespero, hablan de la angustia, hablan de la urgencia de un pueblo, de una isla en fuga. La empresa Western Union, el gigante de las remesas, ha reactivado otra vez la posibilidad de enviar dinero desde Estados Unidos a Cuba, un mecanismo que estaba suspendido desde inicios de este año, cuando supuestamente un hackeo, un ataque informático, que sufrieron las redes vinculadas a CIMEX, la corporación CIMEX, el conglomerado militar que gestiona las partes más apetitosas del pastel económico cubano, pues fueron afectadas por esta situación que denominaron hackeo y de la que después no se dieron oficialmente absolutamente nuevos detalles. Desde entonces, las operaciones de Western Union, de envío de remesas a la isla, estaban suspendidas. Y esta semana han vuelto a reactivarse sin dar detalles tampoco de lo que había sucedido de los costos también de esta suspensión. Imagino que la empresa haya perdido abultadas cantidades de dólares debido a que durante esa interrupción, el mercado informal de remesas, los cambistas privados y todo el entramado clandestino e informal de trasiego de dinero entre ambas orillas, pues se hizo con las porciones que antes gestionaba Western Union, con la ventaja de que estos cambistas privados, estas redes informales de cambio de dinero y envío de remesas, pues tienen como añadido el servicio de que muchas veces entregan el dinero al destinatario en la isla en la mano o en su propia vivienda. Ahora Western Union restablece el envío de dinero desde Estados Unidos, pero será a través del entramado de los bancos oficiales cubanos. Así que me imagino que con la escasez de efectivo que sigue golpeando las finanzas de la isla, la gente tenga que hacer larguísimas colas en esas sucursales para tratar de obtener pesos cubanos. Eso sí, los dólares que les mandaron sus familiares desde el otro lado del charco, como se dice en buen cubano. Así que han restablecido la operación. Vamos a ver cuántos clientes vuelven a hacer sus transacciones con Western Union de dinero hacia Cuba. El programa de este viernes llega a su final y toda la semana informativa también en este podcast. Así que voy a despedirlos a ambos por todo lo alto porque hoy en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de La Habana se estará presentando nada más y nada menos que el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer. Ese mismo, el de canciones emblemáticas como La Vaquita Pijirigua, también la interpretación excelente que hace de ese poema Romance de la Niña Mala. Y Ferrer llevaba ya siete largos años sin presentarse ante el público cubano. Ahora está de regreso en la isla y ya ha realizado conciertos en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y hoy viernes va por la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Será una excelente oportunidad, no solamente para reencontrarse con este excelente cantautor, sino también para escuchar sus composiciones marcadas por el buen gusto, el excelente manejo de la guitarra y además la valentía, la valentía artística y cívica, esa última que a veces poco abunda en el mundo cultural y artístico cubano. Así que ya saben los detalles de la dirección y el horario de presentación de Pedro Luis Ferrer en el Teatro Nacional de La Habana. Los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital Catorce y Medio y ahora sí me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un fin de semana lleno de emociones, buenas lecturas y también excelentes canciones. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en catorcemedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.